Este viernes iniciará la entrega del bono estudiantil que el gobierno le dará a los padres. A partir de mañana, viernes 28 de julio, los padres tendrán el depósito de una cuenta de Banreservas, dinero que podrán retirar con un código que recibirán en un mini mensaje. El presidente Luis Abinader y el ministro de Educación Ángel Hernández lanzaron oficialmente el programa para la entrega de un bono de mil pesos a los padres que inscriban a sus hijos en escuelas públicas como se había anunciado hace semanas. Abinader dijo que los mil ochocientos millones de pesos que costará esta iniciativa provienen de ahorros realizados por su administración. Aseguró que su objetivo es responder a la necesidad que los padres habían expresado desde hace tiempo de recibir ayuda para comprar los útiles escolares. El gobierno está respondiendo a una necesidad que ha existido durante décadas en la sociedad dominicana, remarcó el presidente de la República. Ahí están las imágenes de apoyo. Y vamos a la pregunta del día. ¿Cree usted que la entrega de un bono de mil pesos a padres que inscriban a sus hijos en escuelas públicas beneficiará significativamente a las familias de bajos ingresos? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a la pregunta. ¿Cree usted que la entrega de un bono de mil pesos a padres que inscriban a sus hijos en escuelas públicas beneficiará significativamente a las familias de bajos ingresos? Adelante Ramón, Antigua. Mire, sobre el tema este de la... del sistema de los mil pesos que va a dar el presidente de la República, el gobierno dominicano. Yo no sé en qué momento es que aquí nos vamos a dar cuenta que pocas cosas se hacen en este país, se definen, que puedan servir. El gobierno pasado de Danilo Medina, desde el 2013, estuvo dando al Ministerio de Educación el 4% del Producto Interno Bruto, el 16.5% de lo que es el presupuesto de la nación. Eso ronda, eso supera los mil quinientos millones, o sea, el billón quinientos mil pesos dominicanos. Billón y medio. Y creciendo. Y después de eso, pasó Danilo Medina los ocho años haciendo escuelas. Y sucede que hoy hay más de siete mil aulas que faltan por construir. Al inicio del año escolar pasado, el gobierno dominicano, a través del Ministerio de Educación, comenzó a darle entonces quinientos dólares a cada estudiante para que se inscribiera en un colegio privado. ¿Dólares o pesos? Dólares, quinientos dólares por la inscripción en el colegio, en un colegio privado, porque no hay aula para estudiantes. Esto no tiene madre. Este año se está hablando que para poder iniciar el año escolar, 23-24, decía Santiago Suárez, muerto, el año lectivo, 23-24, se requiere de la construcción de más de nuevecientas, de las siete mil o más de cuatro mil que faltan. Van a construir novecientas móviles. Que dicho sea de paso, hay un rebú por ahí, porque el gobierno lo ha presupuesto a ochenta mil pesos porque son aulas móviles, momentáneas, estacionarias, por el tiempo. Y la licitación de ochenta mil pesos que la programó el Ministerio de Educación, la licitación se hizo en base a dos millones ochenta mil pesos cada aula. De ochenta, cuando fueron a licitación, le aumentaron dos millones de pesos. Sí, dos millones de pesos. Y ahora, entonces, además de todo ese cuarto, señores, el presupuesto de educación es más de doscientos mil millones de pesos. Más de doscientos mil millones de pesos. Y les repito, le están haciendo novecientas aulas provisionales. Y ahora mil pesos a cada padre para comprar libros. Porque yo entendía que el presupuesto de educación era para darle, además de los pagos, los gastos administrativos, los libros, el almuerzo, el desayuno, los uniformes. Entendía yo, o había oído desde el 2013, me están hablando de eso. Y entonces ahora, de repente, se destapa que se le está entregando que hay que construir aulas. Que repito, Danilo se jartó en decir que había, bueno, y se jartó y se jartó. Las dos cosas. De engañarnos a nosotros, diciéndonos que había aulas en demás. Y uno lo creyó así. Sucede que ahora faltan aulas. Y les repito, para qué son los mil pesos. Pero, de igual manera, la caligrafía Coquito, que ya no existe, cuesta más de mil pesos. Entonces, ¿cuáles son los libros que van a comprar? Porque solamente en mascota. Yo creo que cuesta, ¿cuánto cuesta una mascota de doscientas páginas? Debe costar ciento y pico de pesos. Solamente en mascota. Porque ahora, yo veo la mochila del nieto mío que lleva, mascota, lleva nueve y diez mascotas. Solamente en mascota. Yo no sé para qué. Y libro en demasía. Y entonces ahora el gobierno, que supuestamente del cuatro por ciento suplía los libros a los estudiantes, ahora va a regalarle mil pesos a cada persona. Pero repito, mil pesos por el año escolar. Y estamos hablando de menos de treinta días para iniciar el año escolar. Y se está hablando de que van a construir. Entonces, yo digo, y el mes y pico de vacaciones que pasa. Ahí el año, desde el inicio del año pasado, que se sabía que faltaban más de cuatro mil aulas. ¿Cómo es que vienen ahora a decir que van a construir nueve aulas móviles? Móviles, bien. O sea, estamos hablando de que no hay coordinación que no sea para gastar los cuartos de manera innecesaria en el sistema educativo. Gracias, Ramón. Saludos y damos los buenos días a Francis Rodríguez. Muchas gracias. Buenos días, Francis. Amado y Ramón, amable este el evidente. Yo agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia, como cada mañana pido, para entender las cosas y estas cosas sobre todo. Fíjate. Anda con la camisa negra. Sí. Hay que ver si anda con el difunto también. Coño. Adelante, Francis. Se sobó. Es duro. Se sobó. Miren. Precisamente, hace unos días, hice una evaluación mental rápida. Primero porque vi un video en el que se veían botar en un camión compactador de basura. Cientos de libros. Nuevecitos. Sí, lo vi. Lo vi. ¿Lo vieron? Sí, sí, sí. Tirándolo de una escuela, incluso. Quien hizo el video, enfocó la escuela y vio, hizo ver que era la basura de esa escuela. De esa escuela. Nuevecitos. Y eso no le llama la atención al presidente Luis Abinader, a los políticos de alrededor, a los que están en euforia, al ministro. Yo pensé en Fulcar, pensé en Vare, en Vare Pérez, el de Moca. Amarante Vare. Amarante. Amarante Vare. En el mismo cuñado. Navarro, Navarro. A Navarro, el mismo cuñado de Danilo. Qué raro. Y en el otro que pasó, no, no, ahorita se lo explico. Se me zafó, también me sobé. Amado, sal de ese cuerpo. Entonces, definitivamente, tengo que admitirlo. Amado, salte de ese cuerpo. No me hagas cometer errores. Miren, y pensé en Melanio. Paredes. Para mí, la mejor administración fue la de Melanio. Sí, en conclusión, ¿qué fue lo único que Melanio hizo con el 4%? Devolvió uno 4%. Dijo, yo no tengo que invertirlo, téngalo. Téngalo. Y lo devolvió. Y no solamente eso. Lo que se le criticó a Melanio, ayúdame, fue el ascensor de la yipeta que lo subía al segundo nivel a su despacho. Para mí, esa es la mejor inversión que han hecho en estructura de educación. Cuando tú haces así y da la vuelta, la comodidad que tiene el ministro de Educación para llegar a su despacho, la yipeta llega y lo sube en un ascensor. Óyeme lo que le estoy diciendo, entiéndame en qué comparación es que estoy haciendo. Cuando esto yo hago esta comparación, es porque es el menos nocivo. Es decir, el menos nocivo en el sentido que devolvió lo cuarto. No sabía en qué invertirlo porque no había programa. Y se le criticó muchas veces por el ascensor que hizo para acomodar hacia el segundo nivel. Ahora yo te pregunto, ¿dónde está la inversión de Melanio en ese parqueo? En el parqueo, está ahí. ¿Quiénes lo han utilizado? Todos los ministros. Todos los ministros. Y no ha tenido otro escándalo. Pues para mí, la mejor inversión que se ha hecho en educación es el parqueo con elevador de vehículos de Melanio. Analícenlo. Se produjo una sola inversión. Está dando el servicio. Que se ve. Que se ve. Y cuando le tocó, devolvió porque no había en qué invertir tanto cuarto. Porque eso es demasiado dinero. Demasiado. Tanto cuarto. Demasiado. Entonces, seguimos lloviendo sobremojado, nosotros criticando aquí. Y se le está diciendo, pasa ministro, pasa ministro, no hay resultado. Te envuelven la cosa para darte una explicación de la inversión. Y se están comprando nuevos libros. Y una escuela lo está botando. Bueno, gracias, Fran. Por lo que yo concluyo que parece ser que la mejor inversión que se hizo en educación fue la de Melanio. Porque todavía se está utilizando. Bueno, cuídate cuando tú salgas allá afuera. Mira, míralo ahí el video. Míralo ahí el video. Ah, míralo ahí. Gracias, producción. ¿Tú sabes lo que es eso? Y ahora se está dando mil pesos para los padres para comprar libros. Quiero decir que todavía seguimos sin planificación. Mira, mira. Mira esa vaina. Rumba de libros. De esa escuela. Me parece una escuela de Gascu. Centro Educativo de Gascu. Me parece. ¿Verdad? Antera Mota. Me parece Gascu, la zona que vi. Buenos días, Carolina Medina. Buenos días. Carolina Rosa Medina. Buenos días. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días, Francis. Buenos días, Ramón. Y buenos días a toda la gente que está con nosotros. Adelante con el tema. En mi tema yo hice como una sátira de lo que es la administración, lo que no debía hacer. Melanio fue en el gobierno de Leónel Fernández, ¿verdad? Ok. Incluso ni siquiera era el 4%. Ni siquiera era el 4%. Fue como una especie de... Ahí habían como 25 mil millones de pesos. ¿De acaso? Sí. Sí, no, no. Tenía que ser de Leónel. Que también estuvo envuelto en escándalos importantes, como la mayoría en este país. Pero bien, la ineficiencia, la dificultad, la incompetencia, la estupidez que prima en algunos funcionarios que dirigen las instituciones, sobre todo educación, que se ha visto en más de una ocasión envuelta en este tipo de cosas. Lo que da es vergüenza. Señores, luego de la salud, de la inversión que se hace en salud, El tema de educación es vital, es neurálgico para una sociedad, para el progreso y avance de la misma. Para combatir la pobreza. Cuando tenemos seres humanos, cuando tenemos ciudadanos mejores formados o bien formados, educados, sencillamente vamos sacando gente de la pobreza mental y económica. Y eso es lo que te permite progresar y avanzar en la vida. La República Dominicana, lamentablemente, no ha podido o no ha sido posible. No hemos podido con esto. Sin los recursos, cuando teníamos el incumplimiento de la ley, ni ahora con los recursos. Y no es un problema de dinero. Porque el dinero no tiene la culpa de que no lo sepan usar. Exacto, mal uso. Porque si no vamos a eso, le quitaramos los recursos o los presupuestos a todas las instituciones porque no lo están usando bien. El problema aquí no es el dinero. ¿Cómo usted cree que es posible que a la fecha todavía nosotros estemos encontrando libros de textos votados, arrumbados o abandonados? Pero no solo eso, tenemos lo de la tablet, que ahí andan todavía repartiéndolas. ¿O no encuentran ya quien dársela? Tenemos también el tema de los libros digitales, el escándalo de Fulcar. Pero ese mismo Melanio que ustedes destacan, tuvo sus escándalos de corrupción. Pero ese mismo Andrés Navarro... Pero no lo estamos defendiendo. No, no, no. Lo que estamos diciendo, según Francia... Es una sátira. Exacto, es una sátira. Es una sátira. A pesar de que él no hizo nada, pero lo único que hizo se ve y está todavía ahí. Parece ser que ha sido el que mejor... Ha sido la mejor inversión. ¿Por qué? Está el parqueo, está el elevador. Oye, Francia. Y no ha dañado más el presupuesto nacional que esto. Cada vez que le ponen la mano a un plan, lo dañan porque entonces lo votan. Pero increíblemente. Y óyeme, sin tener el 4% en ese momento, fue honesto y devolvió un dinero que no tenía al presupuesto nacional, que no tenían que invertirlo. Por falta de planificación, que es lo que tenemos también hoy. Entonces fue un incapaz, al igual que lo que tenemos hoy. No, pero que no estamos resaltando... No, pero no, también. ...la sátira de que esto han tenido todos los cuatro en el mundo. Yo entiendo, yo entiendo. Y no han sabido invertirlo. En cambio, él, su obra está ahí. Y la está usando todo... No, no, del parqueo. Todos los ministros la han usado. Y eso está a otro nivel. Llega a ese punto, aún se... O sea, tú no entiendes. Para compararlo, tú me entiendes. Sí, no, es una locura. Es una locura. Entonces menciono a lo de este hombre que ustedes citaban. Melanio, Andrés, Fulcar. Fulcar, Andrés, ya mencioné a Andrés, el otro, el... Ese ha sido el peor. El del Bracido, el de... ¿Cómo se llama el del Bracido? A Marante Varet. A Marante Varet. Tú oye, ese ha sido el más impendioso, el Fulcar. Sí, no, el más estridente, escandaloso. Sobre todo por la expectativa que se había creado de Fulcar. Sí, el doctor Fulcar. Lo mismo que pasó con Hernández ahora, que entendíamos que iba a generar ciertos cambios. No, no, un estridente, una locura todos los escándalos que pasaron en su gestión de corrupción y de manejo. Un incompetente al 100%. La persona más cercana al presidente, que es un hombre decente, el hombre del cambio. Y hacerle... Recojo esto diciendo, muchachos. Lo que tú llegas a la conclusión es que en los últimos, o todos, pero si hablamos de los últimos seis ministros de Educación en la República Dominicana, ¿qué tú puedes destacar de logros que han impactado de manera real? Señores, por Dios, estamos hablando de algo tan serio. ¿Qué es lo que logra sacar a la gente de esa indigencia en todos los sentidos? La única manera que los pueblos tienen de desarrollarse, de su gente salir adelante es a través de la educación. Cuando tú tienes un grupo de funcionarios, lo cité a los últimos seis, que lo que han ido a ese ministerio, al despilfarro, a la corrupción, al mal manejo, a la poca planificación, ¿qué tú tienes como resultado? Sencillamente, lo que estamos teniendo de resultados de nuestros muchachos, que no están aprendiendo y no saben nada. Gracias, Carolina. Gracias, Amado. Aquí hay dos temas. Ramón, un momentito. Aquí hay dos temas. El tema de los mil pesos y el tema de educación. El tema de educación es algo que la sociedad dominicana tendrá que agarrar el toro por los cuernos. Y así como se hizo una marcha verde o marcha amarilla para el 4%, tendremos que hacer una marcha marrón o de cualquier color para exigirle a este país que los cuartos que nosotros pagamos en impuestos se administren bien en educación. Tendremos que hacer eso. Y hacerle piquete y quemarle escuela, no hay de otra. Ahora, ¿qué me preocupa? Más que ese problema de la inversión, me preocupa el hecho de que este gobierno todo lo resuelve con un cariñito, con un bono adicional, con unos cuartos. Señores, estamos creando una cultura del dame en un país donde hay mucha deshonestidad, en un país donde hay muy poca voluntad para salir cada día al trabajo o para buscar un trabajo. Nosotros somos un país de vagos y por eso hay gente hablando de cuatro días de la semana de trabajo. Y ayer, que no se trabajaba en San Francisco, pero por Dios. Bien, entonces, mire, yo le voy a hacer esta historia. Mi amigo salvadoreño, Eduardo Inxfran, que no sé dónde está, me imagino que estará en El Salvador en este momento, un amigo querido, compañero de la Escuela del Ministerio Público, ayudante del Procurador General de la República de El Salvador, me puso en la mano un libro que se llama La Culpa es de la Vaca. Es un libro interesantísimo porque tiene historia, no de superación personal, sino historia de filosofía popular. Y una de las historias, voy a tratar de hacerlo en un par de minutos para no ocupar mucho tiempo, es la siguiente, un filósofo y su alumno, su pupilo, salen a caminar por el campo. Allá a lo lejos ven una casa, una casa de campo, de madera, criolla, con un humo, se imaginaron que había gente porque estaba saliendo humo de lo que parecía la cocina. Se acercaron, una situación sumamente deplorable, económicamente se notaba, cuatro muchachitos con pantaloncillos, sucios, mocosos. Pobreza extrema, pobreza extrema. Pobreza extrema. Y el filósofo, como filósofo al fin y al cabo, se sienta con la pareja y le pregunta, ¿qué viven? ¿qué hacen para vivir? Y dice, mire, imagínese, esto es un poblado de muy escasa economía, que se quejan de los problemas, de que nadie lo ayuda. Dice, lo único que tenemos es una vaca. Y esa vaca nos da la leche que consumimos y lo que nos queda la vendemos. Y con eso nos estamos manteniendo. Dice, bueno, está bien, y se van. Cuando salen de la casa y siguen el camino, ven la vaca que está más adelante de la casa, a la orilla de una barranca. Y el filósofo le dice al alumno, empuja la vaca. Empuja la vaca. Pero se va a matar, empújala. Y finalmente el tipo siguió el consejo de su maestro y empujó la vaca. Pero eso le creó una situación en la cual él entendía que había cometido el peor de los pecados de su vida. Al cabo de ocho o nueve años, volvió al lugar. Pensando que lo que iba a encontrar era una ruina. Pero diferente a eso, cuando se va acercando, encuentra una casa ya de blog, una casa blog de concreto, de hormigón, una más floreciente. Una dice, bueno, seguro vendieron el ching de tierra y alguien compró y construyó. Cuando se acerca y llega, era la misma pareja. Y le pregunta que qué pasó. Y el señor le dice, bueno, después que ustedes estuvieron acá, la vaca se nos desricó por una barranca y se nos mató. ¿Qué tuvimos que hacer? Ante la realidad, decidimos echar para adelante. Tuvimos que avanzar, tuvimos que dedicarnos todos a pensar en el futuro nuestro. Y esto es lo que tenemos. Alborosado el tipo. Pero, ¿cuál es la moraleja? No le dé un pescado, enséñalo a pescar. Que eso es lo que está pasando en este país. Nos están dando pescado. Pero no nos enseñan a pescar. Por eso yo no estoy de acuerdo en que este gobierno todo lo quiera resolver con un cariñito, con un bono, con una pendejada. Oye, esto, amado, me dice alguien. Me dice alguien. Tiene, creo que son cinco niños. Tiene dos de ellos. La mamá tiene algún y está embarazada. ¿Todavía? Sí. Dice. Son productores los dos. Que yo, ¿qué? Va a empezar la escuela ahora. Y me dice. Y esos mil pesos que va del gobierno, esto no da para nada. Digo yo. Pero le dan el uniforme. Le dan la mascota. Le dan todo. Le dan los libros. Y no es por cabezas. Sí, ella lo que me dijo. Ay, sí. A nosotros un campo de Neiva. Dice, a nosotros hace tiempo que nos dieron los cuadernos y el uniforme. Y aún así quieren que le sigan dando, por Dios. La culpa es de la vaca. Entonces, nosotros estamos entrando donde otros países están saliendo. El paternalismo. Muchos países que antes eran muy paternalistas, que tenían una economía floreciente, han tenido que salir de la... Y nosotros estamos entrando a crearle una carga adicional. ¿Tú sabes lo que es 4% para repartir? Una locura. Sin el propósito de enseñar y de dar calidad en la enseñanza. Sí, verdad. Yo dije el día pasado que hay gente que se agita. Educación se agitó. Se agitó. Se agita con la comida. Se agita. Se agita la comida. No que se sofocó. No, no, no que se sofocó. Se agita. Le dan a agitar. Al levantar el agito en la palta era. Que le jalaban la raíz. Mira, lo vamos a inscribir en el prólogo de la educación porque aquí hay un consejo económico de educación, no un consejo de educación. Porque son los que deciden, que son los que negocian con eso. Le vamos a poner agita. Mira, déjame compartir esto. Mire, señor, en el año 2000, lo primero que quiero decir respecto al tema de la subvención y de considerarnos como una especie de parásito, que eso comienza justamente quien lo masifique, Leonel Fernández, a partir del 2004. Balaguer tenía la cruzada de amor, que daba cositas. Y Leonel llegó a institucionalizarlo hasta el extremo que hoy existe un gabinete social para dar cositas a los que necesitan cosotas. O sea, vamos a estar claros en eso. Inclusive recordemos aquello de Leonel Fernández, del Pepe, que yo qué, matar, no, matar para no, pagar para no matar. O sea, está subvencionando a la gente, creando una cultura parasitaria de que todo me lo tiene que dar el gobierno y hoy estamos, de aquellos vientos, estas tempestades. Miren, en el 2004, el presupuesto era 12.778 millones de pesos. En el 2005, 17, estamos hablando de miles. En el 2006, 18, en el 2007, 24, en el 2006, 26 mil millones. En el 2009, 33 mil millones. En el 2010, 37 mil millones. En el 2011, 45 mil millones. En el 2012, 58 mil millones. 2022, 231 mil millones de pesos. Y hay que darle mil pesos para comprar libros. Pero para la madre también es cariñito. No, para todo.